Música Tenemos conocimiento de que desde el día 4 de abril del año, en curso del año 2021, la Universidad del Istmo, específicamente el campus de Juchitán, ha venido sufriendo una invasión por parte de un grupo de personas de La Ventosa. Esta invasión se ha dado a través de dos personas que han liderado esta invasión, que son el señor José Vera Cartas, agente municipal de La Ventosa, y otra persona de nombre Ezequías Castillo Montero. Música Pues estamos conviviendo diario con ellos, ¿no? Entonces sí es un riesgo que, como nosotros, como autoridades académicas, vemos que sí se pone la salud o la seguridad de los alumnos. Tenemos el riesgo también de que esto nos afecte el ciclo escolar, incluso se ha pensado en cancelar este ciclo escolar de los alumnos. Música Aquí en la región del Istmo es muy común que haya ese tipo de invasiones, pero nunca se había registrado una invasión a una institución pública, y sobre todo que es un ente de gobierno, somos un organismo descentralizado del gobierno del Estado. Entonces sí es necesario que las autoridades nos apoyen. Música 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 Música